Es algo muy riesgoso, la verdad, que en ocasiones te toca realizar ciertas acciones y desafortunadamente entras, pero no sabes qué vas a hacer. Dado a que nos toca realizar los servicios de alto impacto, que conviene a lo que es la intervención en la comisión. Las principales funciones del grupo como tal son las intervenciones tácticas, lo que son resguardos, traslados de piezas de detenidos, traslados prestados a, inclusive a valores que se les ha prestado el apoyo. Son las principales funciones que tenemos dentro de las intervenciones a domicilios y todo lo que está relacionado a él. En las funciones de Ringo 7 Max, porque es el equipo blindado, es con lo que principalmente siempre que hay enfrentamientos, siempre que hay alguna intervención importante o de grandes magnitudes, son los que van al frente. Como regularmente, como un mes que se ponen, somos los que vamos abriendo juntas. Entonces, pues nos toca recibir todo lo que es. Tengo la especialidad en la que es el técnico en la atención médica hospitalaria, que básicamente conviene en lo que es el paramédico. Por parte de nuestra comisaría, de nuestro comisario principalmente, se enfocó en lo que es la atención hacia el personal. Esto en que, en dado caso de que se llegue a presentar la situación de que un compañero esté herido, nos toca a nosotros realizar las primeras atenciones en lo que se tiene el apoyo de la ambulancia. Entre muchas cosas, el hecho de pensar en tu familia. Existe la probabilidad de que yo no vuelvas más con ellos. Entonces, en lo personal es mucho de lo que en mi cabeza pasa cuando tenemos ese tipo de servicio, las intervenciones y todo eso. Sí, es mucho mi servicio. Pero ya estando dentro de un agrupamiento, estando dentro de un lugar en específico como lo es el Grupo UREPA, para nosotros, pues deja de formar parte como lo que es un compañero, se convierte en una familia. Al momento de estar dando el servicio, tú te enfocas en cuidarlos a ellos porque sabes que ellos te van a cuidar a ti, porque eres más que ellos, o sea, es una familia como tal. Nosotros tenemos lo que son las intervenciones a los domicilios, intervenciones a los lugares donde sabemos que quizás hay gente secuestrada, privada de su libertad, donde hay puntos de venta de droga que posteriormente fueron investigados y todo. Eso es lo que nosotros nos enfrentamos. Más aparte, también tenemos la especialización en lo que son los combates, bueno, los despliegues hacia cuando hay manifestaciones. Nosotros somos de los que vamos al frente de una manifestación con el equipo antimotip. Es algo muy especial de lo que la verdad es un orgullo el pertenecer al grupo, el tener ese sentido de pertenencia hacia el grupo, porque se realiza un poco más de lo que se hace en las funciones policiales en lo que son las zonas. Con imágenes de Fausto Contreras, Fernando Núñez, ¿Quién se ve?